A pesar del tamaño diminuto de sus héroes, la película, Ant-Man and the Wasp, se estrenó el fin de semana con el poderío típico de Marvel, tuvo los mayores ingresos de taquillas con una adaptación de 76 millones de dólares. En cines de Estados Unidos y Canadá, según proyecciones de los estudios difundidas el domingo, la secuela de Ant-Man, superó con facilidad la recaudación de 57 millones de dólares del estreno de la cinta inicial en 2015 en ambos países. Ant-Man and the Wasp que trata sobre el hombre hormiga y la avispa, es la 20 más cinta del universo cinematográfico de Marvel y sigue a los dos grandes éxitos de esta legión este año, Black Panther, y Avengers Infinity War. Ambas películas que precedieron a Ant-Man tuvieron recaudaciones sin precedentes durante sus estrenos de fin de semana, Increíbles 2, The Disney, superó a Fiendin Dory para convertirse en la cinta más taquillera de Pixar sin tomar en cuenta la inflación. Captó 29 millones de dólares en su cuarto fin de semana, Jurassic World, Fallen Kingdom, recaudó 28,6 millones de dólares en su tercer fin de semana y superó los 1.000 millones de dólares a nivel mundial. 1. Ant-Man and the Wasp, 76 millones 2, Incredibles 2, 29 millones 3, Jurassic World, Fallen Kingdom, 28,6 millones 4, The First Purge, 17,2 millones 5, Sicario, Day of the Soldado, 7,3 millones 6. Ankle Drew, 6,6 millones 7. Oceans 8, 5,3 millones 8, Tag 3,1 millones 9, Won't you be my neighbor 2,6 millones 10, Deadpool 2S, 1,7 millones